Hola, ven, mira, wow, que hermosa mi amor, ay que hermosa, Tini, Tini, a comer, ay que hermosa mi amor, Tini, am, 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 am. Dámelo Sidney Sidney Dame el teléfono No, dámelo Mi amor, dame el teléfono Sidney 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 No vengo Dame el teléfono Dame el teléfono Dame el teléfono Dame el teléfono No, Sidney No, ey, ey, no No, mi amor No, mi amor Una bicicleta Épale Mande 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 ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es, mi amor? ¿Qué es, mi amor? No, gatear, mi amor Vamos con mamá Vamos con mamá Vamos con mamá ¿Qué estás haciendo, Sidney? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Mande ¿Qué, mi amor? ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? Am 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 ¿Estás comiendo, Golda? Le pongo esta cargada aquí porque se va Am Am Mande Mande, mi amor No ¿Quién soy yo? Uy 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 Sidney 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 ¿Quién soy yo, mi amor? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Papá? 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 Am ¿Qué, mi amor? Te acabo de respetar Te acabo de respetar Te acabo de respetar, mi amor Ese pelo todo chino Te acabo de bañar también Adiós, adiós, adiós 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 Mi amor Esta levanta la santa ¿Qué tienes, mi amor? Épale ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Uy? Sí Ah ¿Qué haces aquí? Te dejé allá en la sala ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¿Te vas a caer? ¿Tata? ¿Tata? No te puedes subir Vámonos Vente Ahí deja Te vas a comer cucuy ¿Cucuy? ¿El cucuy? Te vas a comer cucuy Ven, Sidney Sidney Vente Sí Vente Vente para acá Sidney Ya Ahí tú Ven Vente ¿Qué? No No puedes hacer lo que tú quieras No más ¿Qué quieres, Sidney? ¿Por qué eres tan teatrera, mi amor? ¿Eh? Sidney ¿Vtil ¿V Murder ¿Vale? ¡Gracias!